Estamos con Leandro Santoro. ¿Qué tal, Leandro? Bueno, ¿qué piensa que va a ganar? Bueno, espero que la gente tenga herramientas para poder tomar la decisión y que le sirva primero a la gente y obviamente tengo confianza en Sergio. El debate de hoy tenemos que esperar un Sergio Massa que vaya al choque con Javier Milei, un Sergio Massa que presente más las propuestas, este Sergio Massa que venimos viendo en las últimas semanas de un tono más calmado. No, no va a ser un debate al choque, pero sí al hueso. Acá lo que hay que clarificar son los proyectos de país que están en disputa y hay que darle a la gente herramientas para que se pueda imaginar a quién le sienta mejor el traje de presidente de la Nación. Así que creo que a diferencia de los otros debates, que era más una exposición de ideas, acaba de haber más cruce y más profundidad. Hace un ratito pasó por acá Victoria Villarruel y dijo que la libertad de avanza ha sido víctima de la campaña sucia, una campaña absolutamente politizada en la que han tenido que aclarar muchísimas veces proyectos o propuestas que no tienen y que supuestamente Unión por la Patria les endilga. No, no, lo que han tenido que aclarar muchas veces son sus propias declaraciones. O sea, bueno, bueno, vos trabajás con Jorge Lanata. Sí. Una de las cosas que más se tuvo que aclarar fue si estaban de acuerdo o en contra con la venta de órganos. Y esa es una declaración que se hizo. Primero en el programa de Jorge Fontevecchia se armó un revuelo bárbaro, Jorge Lanata lo entrevista y efectivamente reconfirma que él creía que es la venta de órganos. Entonces no es que hay una campaña sucia. Si ellos mismos se meten en el barro y después se dan cuenta que bajan en las encuestas y entonces tienen que salir a desmentirse ellos mismos. Es decir que, Leandro, que usted piensa que el debate va a ser no solo argumentación sino de interrogatorio de alguna manera, decirle vos dijiste esto, es esto, va a haber mucha ida y vuelta. Y Marcelo, vos pensá que son casi 40 minutos que tiene cada uno, mucho tiempo. La verdad que veníamos acostumbrados a debates más cortos porque eran más candidatos. Es muy esquemático. Entonces me da la sensación que va a haber más cruce de lo que hubo en los otros anteriores. Leandro, ¿y qué puntos piensa? Porque hay un punto, digamos, que es la economía, que seguro de mi ley va a plantear que, bueno, el problema es que Massa es el ministro, cómo va a arreglar los problemas y fue el que los desarregló. ¿Cómo se va a defender Massa? No te voy a adelantar los argumentos que obviamente Sergio tiene preparado para explicar qué es lo que está haciendo, pero fundamentalmente qué es lo que tiene que hacer. Y después creo que hay otros temas que se han planteado también en materia económica que los ha instalado la Libertad Avanza, como la posibilidad de una dolarización, el cierro del Banco Central, son temas que la quita de algunos subsidios o no, o el recorte, son temas que preocupan a la gente. Así que seguramente en esos cruces va a estar el desarrollo del debate. Sí, Diego. El gobierno de unidad nacional es un caballo de batalla fuerte de Sergio Massa, pero hace algunos días Gerardo Morales, que es el presidente del radicalismo, dijo que no había una aspiración de ocupar ningún ministerio, ningún cargo. ¿Quién se sumaría a ese gobierno para que sea un gobierno de unidad nacional entonces? Bueno, primero creo que es un procedimiento que va por etapas, ¿no? El radicalismo ya dijo que creía que había que dar al Parlamento un marco de construcción de políticas de estado y de consenso, y seguramente un sector del radicalismo vaya por ese lado, después Sergio viene hablando con un montón de dirigentes. Eso es el Congreso, no es integrar un gobierno, ¿no? Eso es el Congreso, no es integrar un gobierno, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. A ver, obviamente hay cartas que las va a tener que jugar Sergio, que no soy yo quien tiene que anticipar ese tipo de cosas, pero él ya dijo, por ejemplo, que su ministro de Economía no va a ser de su propio partido político, ya advirtió que iba a haber opositores que estaban haciendo campaña en contra de él, incluso porque formaban parte de la orgánica de partidos que no integran Unión por la Patria, que también iban a ser parte de su gobierno. Habla también de los sectores de la producción, de los sectores del trabajo, que son sectores claves para poder incorporar en la construcción de consensos de políticas de estado, así que seguramente en el armado, primero del gabinete, pero después en la construcción de un consejo económico y social y de distintas herramientas de construcción de consenso y de apertura del diálogo, porque esto es lo importante, ¿no? En la Argentina hoy hay dos modelos, el de los insultos, el de los gritos y las descalificaciones, o el del diálogo y la búsqueda del consenso. Por ahí creo que va a ir Sergio. O sea, usted, pero igual espera un... Por lo que dice Massa, uno se imagina que es un gobierno que va a tener un gabinete de figuras de distintos partidos, si llega a ganar, ¿no? Sí, sí, claramente. Uno de los temas centrales de la agenda pública de esta semana tiene que ver con la causa de espionaje ilegal, que tiene a Sergio Massa, a Javier Milei, y otro montón de personas como víctimas. Claro, pero también se da la particularidad de que los únicos imputados en la causa hasta ahora son dos dirigentes del espacio político de Unión por la Patria, en particular del kirchnerismo, Taylade y Rodríguez, Fabián Rodríguez. ¿Cómo impacta esto en la campaña? ¿Cómo crees que va a estar hoy en el debate? ¿Cuál es la explicación por parte del candidato del oficialismo? Bueno, la explicación es que él es víctima también de ese espionaje ilegal. Y por otro lado, la situación es muy confusa, porque es cierto, lo que decís vos, la información preliminar, a mí me hiela la sangre, yo soy partidario siempre, de desterrar este tipo de práctica de la democracia, fui muy crítico cuando lo hacía Macri, ahora que aparecieron estas informaciones a mí me preocupó. Lo cierto es que todavía lo que tenemos ahora es bastante confuso, porque aparece investigado desde Javier Milei hasta Guao de Pedro, o el jefe de la custodia de Cristina, un día antes del atentado contra Cristina. Por eso le marco esta particularidad, que si bien están todos espiados, quienes están imputados por tener relación con quien hacía ese espionaje ilegal, un ex policía de la federal, la gente no organizó la CIE. Sí, creo que tiene que dar explicación. Creo que claramente quienes están siendo investigados por la justicia tienen que dar explicaciones, sin duda. El hecho de que no haya dentro de los listados los invitados nadie del kinderismo, nadie de la cámpora, es una señal... Ah, pero en la lista no está. Bueno, sí. Lo acabo de ver. Lo acertamos que iba a venir. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias.